qué tal amigos como están bienvenidos a nuestro comentario para el día de hoy lunes 1 de marzo del año 2021 iniciando el tercer mes el primer día de esta primera semana de marzo bueno parece que las lluvias no se concentraron este año definitivamente que es así no en febrero sino en marzo ha empezado a llover desde el fin de semana a marzo pues este se le conoce como un mes donde llueve poco pero parece que ahora este año se han concentrado todas las lluvias en este tercer mes y estas lluvias traerán prosperidad será augurio de nuevas esperanzas de que vamos a cambiar ojalá por lo menos para arequipa no muy bien señoras y señores qué tal bien hoy vamos a comentar el tema relacionado con los resultados de la última encuesta del instituto de estudios peruanos difundida el fin de semana en un diario de circulación nacional pero también da a conocer por muchos medios de comunicación cómo está la cosa está que arde que pica y hoy el escano primer lugar 11.3 por ciento según el instituto de estudios peruanos muy de cerca sobre otros cuatro candidatos más es decir cinco están casi empatados pero por una cabeza o una mano y hoy el escano está adelante bueno sorprende un poco de lo del escano cuál podría ser la explicación que la gente no ha encontrado digamos un candidato que hable un poco las cosas claras que diga lo que piensa y obviamente que dijera todo lo que la población quiere y quiero que la población quiere ahora cero corrupción con todo lo que ha pasado creo que ese es elemento clave en cualquier propuesta de los candidatos que postulan hoy muchos de ellos evidentemente que no pueden decir nada sobre el tema de la corrupción como keiko como yanto mala como el mismo julio guzmán incluso hasta el señor salaberry menos pues acuña no peor urresti entonces que van a hablar sobre corrupción si están involcrados en varios procesos este sobre el tema investigados es más creo que la justicia es bastante benévola con ellos no porque si se tratara de cualquier ciudadano común y corriente ya le meten prisión preventiva le dan este 36 meses de prisión a la cárcel sin proceso sin sentencia como hay muchos y miles en el país no pero esta gente está ahí no hay prisiones domiciliarias eso es una payasada pero en fin bueno a ver cómo se puede explicar que yo ni el escano esté en primer lugar creo que hay dos elementos básicos no uno el soporte del partido que a pesar de tener esta arruga del señor manuel merino parece que finalmente la gente ha dicho bueno si pues manuel merino tenía la razón finalmente no no habrá sido el tipo más simpático este más locuaz que haya querido tener la gente como presidente era un gallero digamos un político un poco simplón al lado de urresti no el perdón de sagaz tipo que tiene todos los títulos y las condecoraciones del caso pero en el fondo la gente le está reconociendo no y con todo lo que ha pasado con martín vizcarra entonces dice bueno pues tuvo razón al menos no y un discurso que ha ganado dos sectores no como partido gana el centro y un poco de la derecha y como candidato gana todo lo que es parte de la izquierda le resta verónica y le resta un poco a los candidatos que están del centro hacia la derecha es decir recoge agua de ambos manantiales y creo que en ese sentido esto se debe más que a las posturas como lo decía la vez pasada del propio lescano y del propio partido creo que es una coyuntura no ahora evidentemente que él en la entrevista del último domingo con el periodista cristán jules valker creo que ha sacado ventaja no ha sabido posicionarse ha sabido un poco explicar de por qué quiere cambiar la constitución del por qué este lucha contra los grandes monopolios sobre todo esta esta sentencia a favor de telefónica que que le cae como a niño al dedo no justo en la semana previa porque él era este uno de los impulsores a que los grandes consorcios paguen la las multas millonarias que le deben al estado producto de los procesos que iniciado su nada y que tan largo proceso no podía culminar dicho de paso entonces yo ni lescano está cosechando de ambos lados de ambos manantiales tanto del centro y de la derecha un poquito y de la izquierda y evidentemente en eso le quita votos a liaga le quita votos a fukimori y le quita votos a oresti por parte y el mismo hernando de soto y le quita votos también a cuña en realidad cosecha de todo lado no yo ni lescano se ha subido se ha sabido ubicar en el centro con una pequeña inclinación hacia la izquierda y le quita votos también a la izquierda a verónica mendoza y a los demás a pedro castillo ni qué decir de marco arana prácticamente marco arana está enterrado yo no sé en realidad no sale diera la impresión que estuviera enfermo delicado de salud porque hasta ahora no sale no se lo ve en campaña no está tan agresivo como otros candidatos como rabel lópez aleaga etcétera etcétera bueno más o menos esa es un poco la explicación de johnny lescano no evidentemente el hecho de enfrentarse a la corrupción y que sea una de sus banderas cae como anillo al dedo también vamos al segundo lugar verónica mendoza 8.9 por ciento claro también ella cosechado todos los votos de la izquierda no porque prácticamente ya está desaparecido marco arana a la gente no le está convenciendo mucho los candidatos de centro ni de derecha no por eso es que está john forsai y keiko fujimori como lo demás están sino congelados hacia la baja bueno en un país con tantas desigualdades con tanta corrupción la gente dice quizás puede ser esta señora quizás no aunque es muy muy radical que es esa bandera de por ejemplo del cambio de la constitución mucha gente no la digiere bien no porque la gente dice bueno durante todos estos años hemos hemos podido conseguir dinero parte de la crisis que vivimos por la pandemia se ha soportado en lo que hemos conseguido este en estos veintitantos años de esta constitución la gente dice para qué cambiar si nos está yendo más o menos no vaya a ser que el cambio este no y evidentemente hay el cuco pues de maduro de venezuela y de los países como argentina ecuador y el mismo brasil que dice esas tendencias de izquierda ya no bueno pero ahí está sin embargo 8.9 tercer lugar forzai que me parece que finalmente ha sido inflado el señor no hay algunas encuestadoras que se encargan de eso no te inflan y luego bueno si tú la sabes capear te vas pues de suavecito pero si no tienes ninguna propuesta y eso es lo de forzai no es mucho mucho maquillaje forzai pues no no dice nada no ir a un discurso bien concatenado y las propuestas que tienen las lanzas así como como lanza no sin ningún argumento de peso no no dice nada más ahora la lucha la de la victoria con el desalojo de los ambulantes tenía razón pero como llegó la pandemia pues aquí lo van van a querer que desalojen en plena pandemia si la gente se está ganando sus soles ahí no sea un poco hasta contraproducente me parece sin embargo que forzai va a tener que trabajar mucho se va creo a finalmente a caer porque no no hay un sólido argumento ahí ni qué decir de queico aliaga y urresti y hernando de soto en mismo acuña no ambos que tiran son de centro tirando a la derecha este es un país porque no 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 tiene mucho no quizás en el norte hay así un respaldo masivo queico ha cometido un grave error sale a la palestra en su primera entrevista diciendo que va a indultar a su padre como si ese fuera el tema el gran tema de los peruanos aquí qué le importa eso que indulta a su padre o sea eso no es para ni ponerlo como titular de un diario no porque a eso no le importa a la gente eso qué le importa ahora a la gente que la vacuna y que haya oxígeno y este que haya trabajo y que sancionen a los corruptos y evidentemente keiko fujimori no puede hablar nada de corrupción no se tiene que callar la boca y cuando emplea y ahí es otro error cuando emplea este una palabra bastante conocida en el largot basta basta ya esta palabrita que dice no en su campaña electoral tolerancia cero de quién puede haber mano dura dice no mano dura verdad mano dura mano dura en qué en las actuales circunstancias evidentemente ningún gobernante podría aplicar mano dura porque la crisis es para todos unos la han soportado más que otros para todos es la crisis mano dura en estos momentos mano lo único que se puede aplicar mano dura es a los corruptos y de corrupción pues no puede hablar pero este keiko fujimori nada no lo empezaría así interesante las propuestas aunque muy tirado a la derecha él quiere ser una especie de bolsonaro o de trump creo que todavía no está en nuestro país para ese tipo de propuestas más aún si bolsonaro está terminando mal en su gobierno trump peor pues no ya no urresti ya se enterró pues 4.8 por ciento lópez salida tiene 7.6 urresti pues no tiene nada que recibir encima el proceso por la muerte del periodista bustillos es como una daga acá en el cuello hernando de soto se se desinfló no sé por qué razones creo que hay una enfermedad algo acuña ni qué decir hernando de soto tiene 4.2 acuña 3.8 el chatito no le liga mucho cada vez que habla le sacan un meme más es más sirve para la payasada que para otro tipo de cosas no le dan importancia quien sí se desplomó fue julio guzmán cometió varios errores en campaña no empezando antes incluso la campaña o esto que huye de un hotel que estuvo ahí con una señorita la gente lo ve muy mal el hecho por ejemplo que diga que es un mantenido por favor no el hecho que salga manejando una combi cuando no tiene breved o el hecho de de hacerse hacer campaña entrevistándose entre los moraditos no y más aún esté haciendo fitness no con su trainer en un exclusivo barrio de lima la gente no ve bien eso y además él está soportando pues toda la mochila pesada de los errores que comete el gobierno de este sagasti no aunque ayer ha tratado de sagasti sí decir que el timón está bien está bien por donde estamos yendo pero julio guzmán como candidato también se ha congelado bueno y ahí nomás nos quedamos porque ya ollantumala ni qué decir no este señor ni ni debería de postular por una cuestión de honra no pero castillo no 2.4 por ciento oyantumala 2.4 por ciento julio guzmán está en el noveno lugar con 3.8 este hernández otro 4.2 césar acuña 3.8 salaberry 2.2 todavía creo que la gente sigue votando por salaberry básicamente por el tema de este de vizcarro se promó no vizcarra no ya la gente se ha desencantado pues de este de este señor bueno eso es lo que queríamos comentar brevemente este hay un 31 por ciento que aún no elige a nadie bastante bastante para menos de 40 días de campaña electoral así están las cosas señoras y señores bien eso es lo que queríamos comentar retornamos mañana a las 7 con nuestro noticiero está lloviendo en arequipa esta tarde hasta entonces